¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El emigrante gana muchos dólares, no es así, el emigrante pasamos trabajo, pasamos hambre. El deterioro de la economía venezolana ha obligado que muchos ciudadanos de ese país incursionen en otros oficios acá en República Dominicana, muy distintos a los cuales estaban dedicados en su tierra natal. Muchos de ellos, como un gran porcentaje de los 3 millones de venezolanos que se han exiliado, han tenido que sacrificar también sus carreras profesionales para, como inmigrantes, empezar de cero una nueva vida en tierras extrañas. La limonada, la chinola a la orden. Según estadísticas del gobierno dominicano en el país, se ha registrado el ingreso legal de 7.026 venezolanos. Pero, según el presidente de la Cámara de Comercio Dominica Venezolana, Luis Veneces, actualmente hay más de 50.000 inmigrantes venezolanos en la isla. Las facilidades de ingreso al país, aquí no se ingresa con el pago de una tarjeta de turismo que cuesta 10 dólares. La cercanía, las costumbres, la idiosincrasia, o sea, son muy parecidas. Sin embargo, tanto gobierno como inmigrantes reconocen que esta no es una situación sostenible porque la capacidad de recepción de extranjeros de un país como República Dominicana tiene límites. José Pralete, Voce América, Santo Domingo. Y vieron ahí interesantes informaciones sobre este éxodo masivo de chamos a todos los países de la región. Pero aquí en República Dominicana las facilidades de precio de nuestro costo del boleto aéreo y, por supuesto, también la amabilidad y la ternura que nos caracteriza, caramba, a los dominicanos. Y por eso estamos aquí en compañía, aquí a mi izquierda, de Azoli Scormenares. A Azoli le dicen de apodo, pero se llama Solimar, un hombre precioso. Y aquí a mi derecha tengo a Lewis Mendoza, ambos ciudadanos de Venezuela que vienen a contarnos su testimonio. Como Lewis es todo un caballero, vamos a iniciar con Azoli, que ya he asumido tu minuto que me gusta. Gracias por estar aquí, de verdad, un privilegio contar con tu testimonio. Sé que tienes ya dos años en el país, ¿cierto? ¿De dónde vienes? ¿De qué lugar de Venezuela? De Maracay, soy de Maracay. De Maracay. Cuéntame en breve, para la audiencia, y tú sabes bien sentido todo esto que has vivido en esta experiencia difícil de llegar a otra tierra. Para todos los venezolanos ha sido algo increíble, en realidad. No somos un país de migrantes, ok, todo lo contrario. Nosotros recibimos muchos extranjeros y ha sido muy fuerte, o sea, en todos los aspectos. Yo pienso que el impacto que tuvo el gobierno en el país, aparte de económico, ha sido más social. O sea, el separar a las familias, yo dejé a mis hijos en mi país, tengo mi hija, la mayor acá, mis dos hijos pequeños están todavía en Venezuela. La familia, los primos, o sea, es algo bastante fuerte el venir a conocer otras culturas, que no es lo mismo de turista, a venir a vivir y a convivir con todos ustedes. A buscártela en Buen Dominicano. Así es. Cuéntanos, hace dos años llegas, bueno, obviamente la decisión es una decisión desesperada, dejando a la familia, hay que buscar los chelitos para poder mantener a la familia, y en Venezuela las condiciones son imposibles en este momento. Yo pienso que no fue estudiado para ninguno de los venezolanos que salimos a cualquier parte del mundo, no lo estudiamos, ok. Eso fue el destino que nos tocó, el pasaje más económico en ese momento, las posibilidades que cada uno tenía, que eso fue uno de mis casos. O sea, en ese momento, República Dominicana y Chile eran los dos pasajes más económicos que había en ese momento, que habían disponibilidad en el país. ¿Y te decidiste por República Dominicana en lugar de Chile, por qué? Era el más económico, uno, y ya yo conocí a República Dominicana, ya yo he venido en varias oportunidades acá. Porque se dice que los dominicanos, quiero saber si es cierto de parte de ustedes, que los dominicanos tenemos esa calidez para recibir al extranjero. ¿Lo has vivido así? Totalmente. ¿Te has sentido, no te has sentido un extranjero por completo? No, para nada, o sea, con los dominicanos no, 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 para nada. La verdad que yo no me quejo, no sé de otra venezolana, pero yo no me quejo para nada. Yo sé que voy a extrañar esta tierra porque yo tengo que regresar a mi país en algún momento. Pero es difícil porque República Dominicana no es un país fácil, económicamente. No, ni para los dominicanos, ni para nada. No es fácil, pero sí, ese calor, la cultura de ustedes se parece mucho a la de nosotros, entonces uno se siente como en casa. Claro. ¿Cuál es tu profesión? Porque soy publicista. Tú eres publicista, pero aquí en el país estás trabajando en qué oficio. Sí, en la belleza. En la belleza, obviamente no hay tantas plazas para ustedes como profesionales ocupar lugares de, vamos a decir, de su experticio. Yo llegué a trabajar de eso, de hecho llegué trabajando de eso paralelo a la belleza y me di cuenta que las mujeres dominicanas gastan mucho en belleza, entonces decidí quedarme por eso. Y ustedes saben mucho de eso porque las chamas, con mucho, les saben muchísimo, tienen mucho para enseñarnos. Vamos a entrar con Lewis y vamos a seguir alternando estos testimonios. Cuéntame, Lewis, ¿tú de dónde vienes? ¿De qué lugar de Venezuela? Yo nací en Cabima, Estado Zulia, Venezuela. Es el estado petrolero. Claro. Este, tengo dos años acá y bueno, decidí venir aquí, desesperado también por buscar alternativas porque allá ya no teníamos cómo soportar lo que estaba pasando. Claro. Pero decidí República Dominicana porque en ese momento ya tenía amigos acá que me decían que aquí habían oportunidades buenas. Vine, no ha sido fácil porque la verdad que no ha sido fácil en muchos aspectos. Ahora, por la parte, por la parte, por la aceptación del dominicano no he tenido ningún problema porque de verdad tengo muchísimo que agradecer a todo el pueblo de aquí de Dominicana porque nos han brindado un apoyo y nos han acogido como, yo creo que... Como lo que somos, hermanos. Hermanos, sí. Hermanos de una región. De verdad que yo no tengo que quejarme del pueblo como tal. Tú eres ingeniero industrial. Yo soy ingeniero industrial. Pero, ¿en dónde estás trabajando? ¿En qué área? Ahora estoy como barbero. Barbero. Porque seguimos con esto. De hecho, que también los chamos, hay que reconocer, los venezolanos son gente de muy bonita pinta. A propósito de que hablaremos de eso, de muy lindo semblante y demás y de muy buenas formas, muy buena educación. Pero también, obviamente, que saben de belleza ustedes. Está claro. Mira qué casualidad. Yo estoy en ingeniería industrial y tengo una maestría en gerencia de recursos humanos. Ok. Soy magíster en gerencia de recursos humanos, pero mi problema acá para ejercer es que, por lo menos, no, todavía no estoy legal. Claro. Como tal. El tema de oficializar tenemos ciudadanos. Sí, el costo es muy alto, es muy difícil, aparte de que el problema principal es volver a Venezuela porque hay que hacer la petición por allá. Claro. Entonces, ese ha sido mi problema. Sin embargo, no me puedo quedar porque en mi parte de estilista me ha ido muy bien. ¿Tú tienes familia, Lewis? ¿Tienes hijos, esposa? No, no. Tengo mis hermanos, tengo familia que estoy ayudando mucho allá. Que está allá en Venezuela. Que está allá porque de verdad están terribles, o sea, la están pasando terribles. Sí, y es deprimente, es verdaderamente para ustedes un sentimiento muy difícil encontrado. Sí, porque por lo menos, en mi caso, las personas que no han podido salir es porque ellos de verdad no pueden. O sea, tanto económicamente como, por ejemplo, mi hermano mayor tiene una enfermedad que no, él no puede viajar porque igual no va a hacer nada en otro país, no va a poder trabajar. Claro. Entonces, yo me encargo aquí de, le he enviado medicina, le envío dinero, estoy pendiente de que no le falte nada porque es desesperante. Sí, igual. Lo que él lo ha querido hacer, pero no es recomendable. Claro. Y las cosas seguirán mejorando con la gracia de Dios porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Cuéntame, Azores, de tu experiencia quizás más difícil, o sea, vamos a montarnos en esos comienzos cuando no conoces a nadie, llegas a un país nuevo de alguna manera. Ahora, cuéntame un poquito la experiencia más, seas memorable en tus dos años aquí. Bueno, yo de verdad, yo me siento bendecida desde que llegué a este país porque, o sea, se me hizo muy fácil entrar en el área de belleza, se me hizo muy fácil entrar en lo que era la publicidad. O sea, llegué y corrí con suerte que no, no, por eso es que yo cuando me preguntan cómo es República Dominicana, no todos tenemos la misma suerte. Yo llegué a un salón que es bastante grande aquí y, bueno, por ahí, gracias a Dios, fui ascendiendo rapidito, me fueron conociendo, tuve muchas clientelas. Y, bueno, ¿qué te digo? O sea, de verdad, económicamente, si vamos a hablar de la parte económica, a mí no me ha ido mal, tampoco es que me ha ido muy bien, pero poco a poco la área de belleza, como te digo, es muy buena. Ha sido un buen sustento. Con tu hija aquí, ¿tu hija tiene qué edad? 21. 21 años. ¿Qué está haciendo ella, estudiando? Ella, bueno, ella estudió también en lo que era maquillaje, está trabajando en cine también, detrás de cámara y todo eso. Ah, pero qué bien, o sea, que están ustedes en el mismo negocio, madre e hija, qué bien. Y a los dos chiquitos, ¿lo tienes allá dónde? Están con su papá, están con su papá, sí. ¿Tú y tu esposo están casados? No, divorciados. Ok, entonces él está ocupándose Dios, pero tú ayudas con lo que a ti producen. Claro, no, ellos vienen pronto ya, en un mes deberían de estar acá. Ellos estuvieron aquí el año pasado, pero como te dije, este país es difícil, económicamente hablando, entonces a veces se nos hacía más fácil que ellos estuvieran allá y uno enviar desde acá. Claro. Porque es fácil. Ya están establecidos, ha sido su casa de toda la vida, sí. Y sin lugar a dudas, si bien es cierto que nuestra economía como República Dominicana crece como quiera, no es fácil realmente el sustento para las clases medias y las más vulnerables, que son las clases a las que uno pertenece y los emigrantes normalmente vienen participando de ese nivel. Porque nosotros por lo menos, yo con lo que, no me ha ido mal, con lo que estoy ganando acá, puedo mantenerme, puedo pagar un alquiler, puedo comer, allá en Venezuela es difícil, porque ni siquiera un sueldo bueno te alcanza para nada. Por lo menos aquí está la seguridad, que es muy importante, aquí nosotros, yo me siento muy seguro, me siento más libre, aquí puedo, tengo muchas opciones que también es importante y que de repente se nos abren muchas puertas, ¿me entiendes? Pero hay ciertos puntos que uno es el tema de la legalidad, es que no podemos avanzar más, porque por lo menos a mí me gustaría ejercer mi carrera aquí. Claro. No me quejo, como te digo, porque no me dio mal, pero... Pero esas políticas de inmigración probablemente seguirán adecuando conforme ya este fenómeno que es inevitable, dejar de ver, bueno, siga ocupando atención. Vamos de inmediato a pasar a una breve pausa, porque tenemos mucho más que compartir con nuestra audiencia. En el próximo bloque es bueno que sepan que recibimos a los expertos, se suman a la salita dos invitados de lujo y queremos también contar con sus opiniones en el interactivo. Esto es Lili en CDN, la casa de todos, y hoy analizamos y compartimos en compañía de amigos el tema, el éxodo, chamo y cómo nos impacta como nación. Y aquí estamos, seguimos en Lili en CDN, hablando del éxodo, chamo y su impacto en República Dominicana. Se nos suman a la salita los expertos. Y contamos aquí con Ana María Rodríguez, quien es la coordinadora general de la diáspora venezolana en nuestro país. Y también el doctor Fidel Lorenzo, quien es un sociólogo muy reputado y también, bueno, un hombre de mucha fe, que usted seguro también ha oído mencionar. Qué bueno contar con expertos y sobre todo estar en manos de sociólogos y líderes de una diáspora que ha necesitado refugio. Porque de eso se trata el mundo, digo yo, para ambos se lo digo, del mundo se trata de ser solidarios unos con otros y analizar nuestras problemáticas como colectivo. No hay de otra. Vamos a iniciar, aunque las damos van primero, pero vamos a iniciar con el doctor Fidel. Gracias, Lili, por darme la oportunidad de comparecer a este espacio. Pienso que el fenómeno que está pasando con la diáspora venezolana en República Dominicana es muy interesante porque, primero, durante las décadas de los 60 hasta finales de los 80, el fenómeno era inverso. La República Dominicana viajó a Venezuela, fue muy bien acogida por Venezuela y hoy tenemos precisamente muchísimos venezolanos dominicanos que hoy pueden precisamente regresar a República Dominicana por esa oportunidad de haber nacido en Venezuela, pero o de madre dominicana o de padre dominicano. Claro, ya tienen primos aquí, ya tienen tíos aquí, ya tienen sobrinos, abuelos aquí en República Dominicana. Hay una afinidad y una identidad muy fuerte porque igual Venezuela, el grupo más predominante es la liga con el español, que es precisamente el fenómeno que se da en la República Dominicana, entonces por eso nos parecemos tanto. Y venimos del mismo origen de taínos, arahuacos, que son los que no peleaban, porque recuerden que los caribes eran menos peligrosos, o sea, tenemos los mismos orígenes de los orígenes, vale la redundancia. Entonces, yo creo que hay una deuda histórica del pueblo dominicano con la nación venezolana. Lamentablemente, la situación sociopolítica que vive Venezuela no se vislumbra a un final tan cercano, por lo que pienso que se hace necesario que el Estado Dominicano, en reciprocidad con lo que ha sido y lo que ha significado el pueblo venezolano para nosotros como nación, nos vemos obligados a buscar una salida migratoria adecuada para que podamos de alguna manera resarcir el favor que nos han hecho. Así mismo, lo que va bien. Creo que en términos generales, el pueblo dominicano ha sido bastante solidario y generoso, sin embargo, hay una realidad económica que no se puede negar. Eso le quería preguntar, doctora, a Ana María, que tiene tantas informaciones como en su calidad de líder y que ha ayudado a tantas personas de la diáspora a ubicarse un poco en este ambiente. Ana María, tenemos los testimonios hermosos de Lewis y de Azori que dicen lo bien recibidos que se han sentido y el apoyo que han sentido de un pueblo que los acoge. Pero tú que bregas con tantos expedientes, ¿esa es la norma? O sea, ¿el venezolano que ha llegado se ha sentido acogido y respaldado por los dominicanos en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos, sí. El dominicano ha sido muy solidario, muy hospitalario. De hecho, hay dominicanos que le han brindado hasta el techo a los venezolanos sin cobrar absolutamente nada. Mi experiencia con el hermano dominicano es que lo sentimos hermanos y yo siento que el hermano dominicano nos siente hermanos nosotros también. Cuando comenzaste hablando, que dijiste el programa de Lili, la casa de todos, yo pienso que por ahí va el camino. Bueno, que no existen fronteras, sino que en cada país todo el que llegue se siente que esa también es su casa. Es su casa. Y nos hemos sentido, yo particularmente, y lo he escuchado de muchos venezolanos, también se han sentido en casa. Hay casos muy, muy particulares, pero la mayoría, lo que prevalece es que se sienten en casa. La buena voluntad de ambos, qué bien. Doctor Fidel, entonces pensemos en esta nueva diáspora que viene. Fíjense que tenemos ingeniero industrial, que tenemos aquí, o sea, profesionales, publicistas, profesionales de distintas áreas, que también tienen otras competencias técnicas y muchas veces hacen esos oficios técnicos, pero que sin lugar a dudas están también copando los call centers del país y muchísimos otros trabajos en el ambiente promocional, en muchísimos ambientes de ventas, porque el chamo está bien preparado, tiene una buena presencia. ¿Qué podemos nosotros aprovechar y aprender de esto? ¿Cómo se puede de alguna manera sacar provecho a esta nueva diáspora que tenemos, que tiene más conocimientos, también ha tenido la oportunidad por eso, sin embargo, que está compitiendo en el mercado con dominicanos que no están al mismo nivel educativo o a nivel técnico? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante. El Estado dominicano ha entendido que necesita grandes reformas en materia educativa. Por ejemplo, dotar de herramientas de vida a los jóvenes que salen de la educación secundaria. El venezolano tiene una ventaja sobre nosotros que en materia educativa es indiscutible que han logrado superar problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, en lectoescritura, en matemática, y precisamente necesitamos maestros. Yo pienso que el Estado sí debe clasificar mejor el tipo de inmigrante que necesita en el país para que los venezolanos no tengan que arriesgarse a venir con una visa de turista y entonces ser devuelto en migración en el aeropuerto. O vivan una mala experiencia, como le pasó a Ana María, que quería montarme ahí, doctor, para que Ana María nos contara. Porque supe, Ana María, que tú realmente, siendo una banderada de esta causa y siendo una líder de tu diáspora completa, pues te ha tocado echar muchos pleitos, entre comillas, pleitos. O sea, te ha tocado realmente hacer muchos señalamientos y hacer muchas diligencias. Y tú misma te has visto envuelta en algunos momentos en situaciones difíciles. Cuéntanos esa experiencia. La verdad, soy muy aguerrida y no tengo miedo. Y eso es lo que me empuja a hacer las cosas. Sin embargo, no es fácil ser migrante y al mismo tiempo acompañar al migrante. Por un lado, empatiza, pero por otro lado, es complicado. Porque estás defendiendo sabiendo que estás vulnerable. Y eso lo experimenté en el momento en el que fui detenida. No pensé que me iba a pasar, pero me llegó. Porque eras uno de los inmigrantes, entonces no tenías quizás el poder de poder establecer. Sí, en realidad me sentía, entre comillas, un poco segura porque estaba pagando mis impuestos. Sin embargo, eso no significa, eso no te protege 100%. ¿Cómo resolviste la situación? Porque llegaste a estar detenida, pero saliste muy rápido y me cuentas que tuviste una experiencia satisfactoria en cómo se solucionó el conflicto. ¿Cierto? Sí, primero que nada, agradecida de haber vivido la experiencia de estar en Jaina. En Jaina. Porque no es igual que te cuenten a que tú lo hayas vivido en corto tiempo. Y puedo entender perfectamente cuando un venezolano entra en crisis, entra en situación de shock cuando entra a Jaina. Y es que entrar a Jaina, y me disculpen que se lo diga, es como sentirse en una jaula. Se lo voy a decir, literalmente hablando, es como sentirse en una jaula. Y por un lado me dio impotencia, pero por otro lado agradecí, porque pude entender y comprender cuando alguien llega a Jaina. Porque cuando llega a Jaina, ¿sucede por qué motivo en específico? Porque no tienes sus papeles... Porque no tienes un estatus migratorio regular. Al no tener un estatus migratorio... No puedes hacer entrada al país. Exactamente. Al no tener un estatus migratorio regular, estás expuesto a deportación. Las autoridades del Estado, si te encuentran en un estatus irregular, en ese momento, por mala suerte, estás en el momento en que están con la redada, pues mira, ellos te toman. Y tienen obviamente un estatuto legal que... Claro. Todo país tiene su marco migratorio y tiene que defenderlo. Exactamente. Todos los países tienen sus leyes. Y todos los países tienen sus controles migratorios. Sin embargo, yo agradezco música para mis oídos cuando escuché al doctor. Cuando él decía de darle esa acogida, el Estado de dar la acogida al pueblo venezolano. Y se lo pedimos, y lo vuelvo a repetir con humildad. Nosotros solo necesitamos la posibilidad de que se nos abran las puertas aquí. Para regularizar. Para regularizarnos sin tener que volver a Venezuela. Sin embargo, te quería preguntar, Ana María. Ahora, ¿cómo se resolvió? Aún estamos en un proceso. Los cinco muchachos que estaban conmigo en ese momento, que fui a acompañarlos, porque en realidad yo fui a acompañarlos a ellos para que ellos pudieran pagar sus impuestos entrando y saliendo del país. Saliendo y entrando del país, en este momento ya ellos están al día. O sea, a ellos nada más les dijeron que le iban a dar una prórroga por 60 días y que fueran a Venezuela a regularizarse. Ya ellos están en ese proceso, ya tienen toda su documentación, los empleadores de ellos les dieron las cartas de trabajo, ya están al día para irse a Venezuela. Dios mediante, se van pronto. Esperemos que regresen con éxito. ¿Cuántos? Esperemos que regresen con éxito. Quería que le vuelva a opinar. Sin embargo, eso preocupa un poco. Pasa algo que a nosotros nos agobia mucho, por lo menos. Nosotros tenemos personas conocidas en todas partes del mundo, en muchos países. ¿Qué pasa? Que en comparación con otros países, muchos países están acogiendo a venezolanos y apoyándolos sin necesidad de ir a Venezuela a legalizarse, porque ellos saben cuál es la situación en la que estamos nosotros al entrar otra vez a Venezuela. Si es posible, yo puedo ir a legalizarme, no puedo salir más, porque un documento para legalizarme me cuesta una cantidad de dinero. Y además, la posibilidad económica de volver al país. Exactamente. Y lo habías planteado. Quiero darle, claro que sí, quiero darle la participación al doctor, porque fíjense que fue el primero que me habló de Jaina, ¿cómo se llama el lugar? El vacacional de Jaina. El vacacional de Jaina como centro de retención, vamos a llamar así a ciudadanos irregulares, de cualquier lugar de origen, ¿cierto? Sí, sí. Sean de donde sea. En este aspecto, yo entiendo la propuesta de los ciudadanos, escuchamos, ¿cuántos inmigrantes tenemos aquí venezolanos hoy en día? Más o menos. O si se puede especificar. Según ENI, 25.872, casi 26.000 venezolanos, según la ENI. La ENI 2017. Yo creo que somos como un alrededor de 30.000 venezolanos. Sí. Y muchos hablan de 50.000, y otros hablan de cifras más elevadas, pero no, 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 de manera muy informal. Yo creo que es un alrededor de 30.000 venezolanos aproximadamente. Pensando, doctor, que tenemos una diáspora de 30.000 personas de origen venezolano, en esta situación de regularización, ¿existe una capacidad de realmente, de manera fácil, establecer una forma en que los venezolanos puedan regularizar su situación? Yo creo que sí. Habríamos que, teníamos que hablar con un experto en migración, obviamente. Sí, bueno, pero la razón nos indica que no es un grupo, un número tan exagerado, que es fácil de controlar, que el Estado debería conceder ciertas normas administrativas hasta tanto haya un estatuto migratorio que se adopte para atender la necesidad del pueblo venezolano. Y yo sugeriría, por ejemplo... Privilegiando, perdón, doctor, privilegiando a estos 30.000 que están... Y entonces, clasificando los nuevos que estamos en condición de recibir, ya con un estatuto que se adapte a la necesidad real del país. Y yo sugeriría, por ejemplo, que primero se amplíe el plazo de migración para estar en el país y que no sea menos de seis meses sin ningún tipo de penalidad. Segundo, que se eliminen las multas. Que se eliminen las multas también para... Muy alto, ya. Porque la multa es una decisión administrativa. Total. O sea, no es una ley. Nosotros, yo creo que por lo menos yo sé que eso es algo... Bueno, yo como dominicano lo estoy pidiendo. Sí, claro. Estoy pidiendo que se haga una concepción por la situación especial que vive el pueblo venezolano, que no están haciendo turismo, no en una situación normal, están obviamente tratando de sobrevivir. Hay otro aspecto, doctor, porque usted sabe que me toca ver todos los ángulos y lados de la moneda. De eso se trata una buena comunicación. Hay un aspecto también un poquito más engorroso, si se quiere. Se ha hablado de que hay muchas ciudadanas venezolanas que se están prostituyendo en el país y que muchos de los que han sido de alguna manera, vamos a decir, ¿cómo pudiéramos decir? Acompañadas o de alguna manera tomadas, llamadas la atención, se me ha ido la palabra por completo, sancionadas quizás es el término. Ha sido por eso, porque se ha encontrado en puestos de trabajo no realmente formales ni respetables, vamos a llamar. Bueno, a medida que se imponen restricciones, la persona tiene que buscar una manera de sobrevivir. Si todas las profesionales y técnicos que vienen de Venezuela, que no han sido prostitutas, ni han elegido ese camino, obviamente que al llegar a un país donde no encuentran oportunidades, también están los depredadores y los abusadores, que las utilizan, abusan de ellas, se aprovechan, que no siempre es una decisión voluntaria y propia, sino que son inducidas por personas que viven de eso. ¿Qué dice Ana María? ¿Tú has tenido de estos casos, Ana María? Me he encontrado, me he encontrado con casos de trata, pero no es que yo estoy detrás de ellos, sino que me lo he encontrado. Y he visitado, vamos a llamar, drines o sitios nocturnos, y lo que percibo es que hay un gran grupo de venezolanas que están allí, que no son prostitutas, pero realmente están porque, actualmente el grupo o la oleada de venezolanos que está saliendo, está saliendo desesperado. Así es. Y en un lenguaje coloquial agarrando que sea fallo. O sea, si tengo una oportunidad por aquí, por ahí me voy y veo después qué hago. Y no saben dónde se están metiendo y a dónde pueden llegar. Tomando en cuenta lo que está diciendo el doctor de los depredadores y los oportunistas que se aprovechan de la miseria o de la situación de un país para sacar problemas. Y eso es lo que pasa. En el caso de trata, conseguí un caso que me partió el alma de verdad, porque nunca jamás me imaginé, y eso fue en Jaina que lo encontré, sin querer queriendo, en una de las visitas cuando los muchachos están detenidos. Y fue una chica que se entregó para que la deportaran. Ella fue traída bajo engaño, duró tres meses bajo, diríamos, el dominio de esa gente. Logró escapar. Y en ese proceso de escapar, no tenía documentación, por supuesto, porque se las quitan. Estuvo un tiempo buscando cómo conseguir el dinero para regresar. Se no logró, pasó muchísima hambre y decidió entregarse para que las deportaran. O sea, cuando yo escuché la experiencia de ella, realmente me partió el alma. Claro, claro. O sea, me partió el alma, no quiero entrar en detalles porque es un... Es muy triste, muy triste. Y esa es verdaderamente la realidad, señores, que vive toda persona que emigra a un país con una mano adelante y una atrás, como dicen los dominicanos, y muchas veces sin ningún contacto. Suerte que somos un pueblo noble y tierno, como digo yo, que recibimos a la gente, pero es mucho lo que tenemos que hacer como región, es mucho lo que hay que pensar como colectivo. Ahora vamos, luego de la pausa, a un interactivo. Queremos que las voces de los chamos y chamas que nos engalanan, esos 30 mil o cuantos sean, se manifiesten en este segmento. Hágase presente, hoy hablamos del éxodo chamo y su impacto en República Dominicana. Esto es Lilian CDN, La Casa de Todos. Y llegamos al interactivo, estamos en Lilian CDN, La Casa de Todos. Este es el momento de que te manifiestes a toda la comunidad venezolana en el país. Atención, llámenos, hablamos hoy del éxodo chamo y su impacto en República Dominicana. A Soli, no le he dejado hablar casi, a Soli, cuéntame, cuando piensas en este oficio de chamas que se han dedicado a la prostitución, muchas de ellas, como el caso que mencionaba Ana María, obligadas por circunstancias muy nefastas, muy difíciles, pero otras también puede ser por decisión, y vamos a decirlo, porque así como he visto yo que me ha impresionado una señora preciosa con su niña, muy bien vestidita, las dos vendiendo paletitas en la calle, así también puedes decidir mudarte en un penthouse junto con varias amigas más y prostituirte a alto nivel, o sea, hay de todo. ¿Qué le dicen ustedes a esa, vamos a decir, área de los inmigrantes? Es difícil opinar con respecto a eso, porque de verdad que no juzgo a nadie, cada quien decide hacer, yo por ejemplo, yo vine acá, estoy en el área de belleza, a pesar de que soy publicista, me metí en otra área, cada quien decide, pero yo he conocido mucha gente que de verdad, en Venezuela era profesional, profesional que yo creo que nunca le pasó por la cabeza trabajar en ese oficio. ¿Y qué lo ha tenido que hacer? Independientemente a lo mejor de la economía, que como te dije, no es fácil acá, yo conozco una chica que tiene a su mamá con cáncer en Venezuela, y de verdad que un sueldo mínimo no le va a alcanzar para poderla mantener allá y poder comprar los remedios. Un buen punto que hablas. Y esa es una opción que ella tomó y es válida, porque ella tiene que mandarle los medicamentos a su mamá, está ese caso y habrá miles de casos parecidos. Así es. Y el doctor, realmente, hablábamos del tema y a mí me gustó muchísimo la óptica y la perspectiva que él asumió, porque quiero decirles que en otras ocasiones, en otros programas que me ha tocado conducir, hemos hecho trabajo sobre la prostitución desde una manera muy constructiva y respetuosa. He tenido prostitutas en mi sed y entiendo que es un trabajo que se hace no por el deseo de la persona, sino por necesidades y por circunstancias que las obligan. Eso lo he querido tratar porque dentro de la nubulosa que se habla en el ambiente chamo, con el éxodo chamo, ustedes saben que nosotros tratamos de investigar como la gente lo percibe, los comentarios en su mayoría asombrosa son positivos. O sea, el dominicano dice que el chamo es trabajador, que el chamo es responsable, que el chamo se faja, que el chamo no le tiene miedo al trabajo. Pero también, sí, obviamente, hay algunos resentimientos desde el punto de vista que las chamas son muy lindas, tenemos que reconocerlas y verdaderamente se han dejado sentir aquí, aparentemente, Ana María. Bueno, ya tenemos las líneas abiertas, por favor, los teléfonos en pantalla, queremos recibir sus llamadas. Pero mientras, quería Ana María que siguieras tú abundando en tu trabajo de liderazgo en esta comunidad, ¿qué llamamientos le haces a la diáspora? En adición a esto que yo creo que ha quedado muy claro de parte de todos en la mesa, que es la necesidad de ustedes regularizarse con un esquema donde también se aproveche los recursos intelectuales y educativos que traen, que también es una interesante propuesta que señala el doctor Fidel Lorenzo. Pero desde el punto de vista humano, quisiera que tú retrataras realmente qué podemos llevar de edificación y de exhortación a toda tu diáspora que está aquí. A mi diáspora felicitarla por su valentía. La valentía de salir de un país no es fácil. Al mismo tiempo, por darse la oportunidad de calzarse el zapato del migrante. Porque, como te escuché en tu testimonio, nosotros no éramos migrantes, no teníamos experiencia de emigrar. Y esta oportunidad, lo veo como una oportunidad, porque esto más que restarnos, nos fortalece y nos ayuda a crecer y a ser otra persona más fuerte para cuando nos toque volver, porque vamos a volver. Claro que sí. Eso sí, no hay que perder de vista esa esperanza. Nosotros vamos a volver a Venezuela, porque la mayoría de los venezolanos que estamos aquí les aseguro que del 100% un 80% regrese. Total. ¿Cuál va a ser el 20% que se va a quedar? Que hay que con aquel neto afectivo, se casó con Dominicano, hizo su vida aquí. Aquí tenemos una llamadita. Vamos a recibirla. Buenas noches. Tu nombre y de dónde nos llamas, por favor. Usted habla Joaquín Valete, de Vivienda. Muchas gracias. Don Joaquín, cuéntenos. Bueno, yo estoy escuchando el tema que ustedes están tratando con relación a la prostitución de las venezolanas. Fíjense, mira, si nosotros vamos a analizar ese tema, primero también analicemos nosotros mismos. Las crápulas, eso es la salvia, eso, a prostituirse, igual que nosotros los dominicanos. Pero los venezolanos son un pueblo muy noble. Los venezolanos son gente muy buena. No vamos a analizar la parte negativa de ese pueblo, que está sufriendo muchos problemas. Claro que sí. Igual que nosotros, aquí hay muchísimas prostitutas. Muchísimas gracias. Eso sí es verdad. Muchas gracias por su aporte muy valioso y verdaderamente que nos montamos en su opinión, porque esa es la realidad. No vamos a catalogar toda una diáspora que ha sido tan querida por el comportamiento jerárquico de uno o dos, porque todo el mundo tiene sus malos conocidos en todos los países y en todas las culturas. De verdad que son muy pocas las personas que tienen que negociar su dignidad en un país. Por ejemplo, la República Dominicana, el fenómeno económico, el fenómeno de la educación emocional, y nosotros decimos también espiritual, lleva a la persona, los empuja. Yo he estado en muchísimos países, más de 40 países alrededor del mundo, y he visto que en los países donde hay mayores necesidades económicas, es más visible el ejercicio de la prostitución. Lo vemos en España, en cualquier país del mundo, y la mayoría que ejercen ese oficio vienen de países muy pobres. No vemos lo mismo en Hawái, por ejemplo, que aunque es un estado turístico, sin embargo, tú no ves una prostituta en la calle, porque tienen sus necesidades básicas cubiertas. O sea, que aún las que lo hacen por mayor cantidad de dinero, como decía ella, son empujadas por alguna necesidad, ya sea económica, emocional, o de cualquier tipo. No es que estando en un estado normal, digo, no, hoy voy a comenzar a ser una prostituta. Claro, claro. Eso no es verdad, porque nadie quiere llegar a ese punto. Yo pienso que ese es el trabajo más difícil, eso no es un dinero fácil, eso es un trabajo muy, muy difícil. Tú como mujer puedes entenderlo muy bien, que es verdaderamente el sacrificio más grande, la dificultad más grande, y también el riesgo más grande, y la falta de autoestima más grande que se puede vivir en cualquier aspecto. O sea, es verdaderamente tocar fondos, sin lugar a dudas. Pero sigamos hablando de los aspectos positivos, porque a mí me ha llamado mucho la atención que en el ambiente de ventas, que lo mencionaba Lea Wissi, sí, verdaderamente. Vamos a tomar la llamada, pero hay muchos vendedores también, chamos, quiero que tratemos eso. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas, por favor? Saludo, desde La Romana. ¿Cuál es tu nombre? José Montal. Gracias, José, por tu llamada. Cuéntanos. Mira, en la empresa para la cual yo trabajo, nosotros allá tenemos muchas chamas. Las chamas son dominicanas, nacidas allá, de familia dominicana. Ok. Y tienen su residencia dominicana, pero nunca habían venido aquí al país. O desde muy pequeñas se fueron. Y déjame decirte que son muy trabajadoras. Son bastante trabajadoras y muy empeñadas. Y yo creo que los otros, nosotros tenemos aquí en La Romana muchos chamos en el negocio informar, vendiendo arepas, vendiendo una serie de cosas, y son muy trabajadores. Yo le tengo mucha estima a ese pueblo, trabajador, luchador. Muchísimas gracias. Y los otros son los menos. Así mismo. Muchísimas gracias por esa llamada de La Romana manifestándose todo el país, con solidaridad para estos nuestros hermanos venezolanos. Tú decías entonces a Soli que es un trabajo difícil, pero cuéntame ahora de la parte de ventas, y Lewis también, porque hay muchos promotores, muchísima gente en call center, mucha gente en ventas de libros, de cantidad de cosas. En publicidad se les ha hecho muy fácil entrar en televisión, en publicidad, en los Bs, en las vallas, al Tisa. Yo tengo muchos amigos que hacen eso. Sí, porque hay mucha gente linda también para modelaje, eso es muy importante. ¿Qué dice Leo? Sí, porque es que lo que pasa es que el venezolano también, nosotros tenemos algo que es como particular de nosotros. Por lo menos yo estoy en ingeniería, pero yo toda mi vida he trabajado con peluquería, con barbería, porque no nos gusta una sola, o sea, a mí no me gusta mucho. Hacemos multitáceos. Sí, a mí me gusta actualizar, me gusta aprender, me gusta siempre estar lo nuevo. Innovando. Sí, entonces, ¿Se han deprimido? La mayoría, sí, bueno. No, eso es una depresión. O sea, la depresión es un asunto del día a día, o sea, es una nostalgia continua. Yo odio los domingos. No me gustan los domingos. No te gustan los domingos. Los domingos te ponen llorona, llorona, de verdad. Sí, sí. ¿Y qué dice Leo? Yo lo veo a veces. Yo he sentido la emoción de Leo. Sí, porque es que no, te doy las gracias, porque es verdad, nosotros, yo tenía mucho tiempo ganado de expresarme, y de ojalá y muchas, o sea, muchas personas que se interesan por nuestro caso, nos ayuden. Claro. Porque de verdad, nosotros no venimos a hacerle mal a nadie. Queremos trabajar, nos gusta trabajar, nos gusta salir adelante. Y hasta aportar. Y extrañan su patria. Sí, por supuesto. Por lo menos aportar también al crecimiento, porque, ¿por qué no? O sea, hacer parte del crecimiento económico, social y cultural del país, o sea, en todos los aspectos nos gustaría participar. Y lo están haciendo, que es lo importante. Sí, exactamente, pero que ya, por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema migratorio, y todas esas cosas, porque también mi hermano, una vez, también, yo tengo un hermano acá de crianza. Y también se lo llevaron, y tuvimos que movernos, y pagar dinero, y hacer muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, esas son las cosas que más me preocupan. Tenemos otra llamadita, Lewis. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Sí, habla el ingeniero Benito Ortega, de San Jerónimo. Ay, muchísimas gracias, ingeniero. Quiero saber, digo, lo primero es, que los dominicanos, tenemos una deuda de gratitud con Venezuela. Sí, sí, lo decía el doctor, así mismo, el doctor Lorenzo. Yo cada vez que veo que, nunca, cuando veo a alguien que se pasa, maltratando a algún venezolano en la calle, realmente me duele. Pero, lo que yo pienso es, es que debieron, quisiera uno saber, si tienen alguna casa, donde uno ir a ayudar, uno ofrecer cosas, uno quisiera, tú sabes. Ay, pero gracias por esa, por esa iniciativa. Muchísimas gracias, Ana María, que es la coordinadora general de la diáspora de aquí, de Venezuela, aquí en República Dominicana, pues, puede darle los datos. Ana María, cualquier persona que quiera ayudar, que quiera integrarse, que quiera empezar a, bueno, incluso asistir en cosas materiales. No solamente venezolanos, queremos ese apoyo de ese hermano dominicano, porque realmente ustedes son como, esa protección para nosotros, esa fortaleza, ese empuje para nosotros. Comuníquense al correo de nosotros, diasporavenezolana, rd, arroba, gmail, punto com, diasporavenezolana, rd, arroba, gmail, punto com, y desde ahí, canalizamos toda la comunicación. Claro, gracias, muchas gracias por esa llamada, y que anime a muchos otros. Ana María, seguíamos con el tema de la nostalgia, porque yo quiero que lo hablemos, porque sé, que ustedes han sido fuertes, han cogido lucha, y se han mantenido a pie de guerra, pero que verdaderamente, la parte emocional es cuenta, y es fuerte. Muchísimas. Y uno dejar su familia, y uno sentirse. Y sin embargo, sobre todo, yo digo que más nostalgia le da al padre, que deja a sus hijos allá. Yo dejo a mi familia, a mis padres y mis hermanos. Tengo dos años que no los veo prácticamente, tengo añoranza de verles, abrazarles. Claro. O sea, muchísimas, tenemos una llamadita aquí. Se emociona. Ay sí, yo también. Buenas noches. ¿Quién eres y de dónde nos llamas, por favor? Buenas noches. Mi nombre es Ramón Echipallá. ¿De dónde nos llama, don Ramón? De Santiago. Santiago de Santiago. Cuéntenos. Santiago de Santiago. Nosotros, como se está diciendo, nosotros tenemos, porque yo viví esa parte, una deuda bien grande, grande, con el pueblo venezolano. Y nosotros somos libres hoy en día. Tenemos que agradecerle mucho a ese pueblo venezolano. Así mismo es. Y yo lo que quisiera, que quisieran una ley, que todavía tenga, como leyeron, los haitianos le dieron muchísimas cosas. Y no voy a decir más nada a los haitianos, pero le dieron muchísimas cosas, que por tener la cédula, el gobierno le dio muchísimas cosas, y le hemos dado muchísimas cosas a los haitianos, universidades, muchísimas cosas que estamos dando. Así mismo, hacer lo mismo con los venezolanos. Sí. Y entonces yo le digo una cosa, en mi casa yo tengo dos venezolanos. Yo soy dominicano. Y por gratitud tengo en mi casa dos venezolanos. Muchísimas gracias. Y yo me espero que trabaje, de verdad. Pues muchísimas gracias, de verdad, por su testimonio. Muchísimas gracias, verdaderamente interesantísimo, como pensamos. Y en efecto, es interesante señalar que la segunda comunidad más abundante de extranjeros en el país son los venezolanos, luego justo de los haitianos, que obviamente es nuestro pueblo hermano de isla, nuestro compañero de isla. Así es. Entonces el aspecto nostálgico nos gustaría dar también una alerta, de alguna manera una exhortación al pueblo venezolano para que mantenga esa esperanza, para que mantenga la nostalgia, que también la nostalgia de volvernos a encontrar en nuestra tierra, yo sé que construye también una energía de que eso pueda ser posible. Porque cómo ven ustedes, Ana María me encanta, decía, porque vamos a regresar y es un hecho. ¿Cómo ven ustedes ese retorno? ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de ustedes desde aquí de poder regresar a una Venezuela mejor? Realmente no va a ser pronto. Tan pronto no va a ser. Yo estimaría que dentro de unos tres a cinco años aproximadamente volveremos a nuestro país. Es lo que más o menos estima. ¿Qué dice Lewis? Sin embargo, si fuera por mí y volviera mañana, en realidad. Pero basado en la realidad, basado en la realidad que estamos viendo. Entonces que Venezuela no es lo mismo decir que ver. Claro. Totalmente. Totalmente. Tú has hablado de tres o cinco años. Un aproximado. Aproximado. Bueno, pues eso. Ojalá hice antes, pero viendo lo que se está viviendo actualmente. Venezuela está muy fracturada. Claro. Venezuela está muy fracturada. Está totalmente, ¿cómo le diríamos? En un momento de caos. De caos. De caos. Es que si tú... En un momento de caos, yo lo que siento es que nosotros, o sea, yo veo que es una oportunidad. Los que estamos afuera nos estamos preparando para volver a levantar a Venezuela. Yo te digo algo de la mano con los que están adentro de su... Los jóvenes que están acá, te lo digo yo como mamá y que tengo a mi hija allí de 21 años, yo he visto jóvenes de 18 con 2 y 3 trabajos, que yo de hecho tengo una amiguita que se llama María, ella trabaja en la mañana, sale a las 5, va, se baña corriendo y se va en full truck y ahí trabaja hasta tarde. El pluripicoteo. Yo de verdad que me sorprendo mucho porque es una niña que debería estar en la universidad, por ejemplo, con mi hija, entonces no es fácil. Y así es, esa es la realidad también a Soli de muchos dominicanos, atención, que también nos gusta el pluripicoteo y a veces también sin gustarnos tenemos que hacerlo. Así es. Exhortación al pueblo venezolano, esto fue para ustedes, los queremos, aquí estamos para ustedes y seguir luchando porque siempre hay la posibilidad de un mañana mejor. Esto fue Lilith en CDN, La Casa de Todos, mañana nos vemos con otro tema contundente. Gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!